¡Suscríbete al canal! Por favor, rescatame de este infierno. ¿Que vos te vendrías conmigo? Lo que hiciste ayer no estuvo bien. Sí, ya sé, ya sé. Sí, yo no quise faltarte el respeto. No sé lo que me pasó. Va, sí, sé. Yo te quiero. Yo sé que muchas veces no te trato bien y te rechazo. Pero es porque... ¿Porque qué? Es porque te quiero. Y confío en vos. Y haces muy bien. En las dos cosas. Porque mis sentimientos para con vos son muy, muy profundos. Yo quiero ser el hombre de tu vida, Carmela. Quiero amarte y que me ames. Quiero ser como un papá para Tommy. Que seamos una familia. Que vayamos a misa los domingos. Que tengamos una mascota. Quiero amarte como vos te merecés. Hermosísima. Porque vos sos una gran, una gran, gran mujer. Una luchadora que nunca perdió la bolsura. ¿Me aceptás? Me voy a despedir del nene como corresponde. ¿Qué pasa? ¿Qué haces comiendo esa porquería? ¿No entendés todo lo que traté de enseñarte? ¿No entendés eso de comer bien, comer sano, cuidarte? A mí me parece que a tu organismo le falta algo de dulzura. Porque sos una amargada. La amargás la vida de toda la gente que vive con vos. Mirá, nene, no sé por qué decís eso. Pero yo lo que hago, lo hago por tu bien. A mí me harías bien con tu cariño. Que me prestes atención, no solo retándome. No, ya está. Escuchame, yo lo que hice y lo que hago es para que seas feliz, a ver si lo entendés. Yo voy a ser feliz porque voy a estar con mi papá que me quiere de verdad. Porque yo lo llamé y él me vino a buscar. Pero yo ya sé que vos conmigo ya no podés hacer nada. Pero si no querés repetir la misma historia, cuidá a mi hermanita. y no la desprecia como me lo hiciste a mí. Vamos, pa' mí. Chao. ¡Ah! Música ¡Suscríbete al canal! Estabas acá, te estuve buscando. Pensé que estabas en el jardín de invierno. Sí, vine a buscar unas cosas y me encontré con estas fotos. Hacía tanto que no las miraba. Ajá. Bueno, algunas son muy lindas, ¿no? Sí, y otras muy tristes. Cada Navidad y cada Año Nuevo, sin voz. Fueron muy tristes. Por favor, no digas eso. Cada vez que levantaba mi copa, brindaba por tu salud y pedía una sola cosa. Volver a encontrarte. Y así fue, milagrosamente. ¡Suscríbete al canal! Francisco, aceptabas a Augusta para amarla y protegerla en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Aceptaría, Josefina. Te amaría y te protegería. Inventaría melodías para vos y no dejaría que la muerte nos separe. Sí, aceptarías a Augusta. ¿Aceptas a Francisco para amarlo y protegerlo en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe? Nada me gustaría más que poder demostrarte que te amo con toda mi alma, Juan. Como no amé a nadie, como no voy a amar a nadie, dedicaría mi vida a hacerte feliz. Sí, acepto. Por el poder que me confiere la Santa Iglesia, los declaro marido y mujer. Que el hombre no deshaga en la tierra lo que Dios unió en el cielo. ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Gracias por ver el video.